Bueno y continuamos, seguimos recomendándoles el servicio de Direct TV Llega, llega a la carpa azul, vea, ahí tenemos la carpa azul elegante Si señores, seguimos recomendándoles nuestro servicio Tenemos una gran promoción con los combos Llévate el combo Disney Plus y llévate el combo Star Plus Si señor, por solo 14.900 pesos, una promoción especial solamente con Direct TV Aquí en el combo, vamos que vamos, llega que llega La televisión más el internet, internet ilimitado, inalámbrico Los mejores canales en HD, recuerda, 211 canales con el plan oro Si señores, aquí estamos desde el barrio Santo Domingo Saludos para la gente de Tienda de Uno, vea, ahí se arquitica Y realmente para todos los vecinos del sector, para todos los que van en los diferentes medios de transporte Recuerda, vive en exclusiva los torneos más importantes del mundo a nivel deportivo Con Direct TV y la mejor programación para toda la familia ¡Te esperamos!